¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video de cómo utilizar una chaqueta de mezclilla. Espero les guste y se queden hasta el final. Las chaquetas de mezclilla combinan muy bien con todo tipo de prendas, ya sea con vestidos, con shorts o como a ti más te guste. Puedes combinar muy bien tu chaqueta con diferentes tipos de estampados, ya sea de flores, de lunares, de rayas, etc. Lo bueno de estas chaquetas es que puedes usarla en diferentes ocasiones o en cualquier época del año. También puedes combinarla con el color que a ti más te guste, ya que con cualquier color queda muy bien. ¡Suscríbete! Puedes formar tu propio outfit con tu chamarra de mezclilla y así sentirte cómoda y a la vez con mucho estilo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno lindas, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video y si les gustó denle like y si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete. ¡Chao!